Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente No queremos guerra, queremos la unión, actitud rebelde pero con intención Antes que nada, muy buenos días a todos y a todas las presentes ¿Cuánto tiempo más vamos a estar con los brazos cruzados sin hacer nada por nuestro planeta, viendo toda su contaminación? Venimos de la provincia de Catamarca, una provincia en la cual existe una contaminación abrumadora Una provincia en la cual miles de vecinos tienen que traerse kilómetros para conseguir costosas garrafas de gas Que incluso se agotará a finales de este siglo Venimos de la provincia en la cual también se usa el mortífero carbón Y en la cual está la localidad de Antofagasta de la Sierra Parece un pueblo normal, como uno cualquiera Pero en esa localidad existen constantemente cortes de energía eléctrica hasta por 12 horas Motivados e inspirados por mejorar la calidad de vida de todas esas personas Realizamos el proyecto del biodigestor Somos jóvenes investigadores del Colegio Padre Ramón de la Quintana, de Argentina Más precisamente de Catamarca Catamarca es una provincia que está ubicada hacia el norte del país Durante nuestra investigación hemos consultado a diferentes partes Ministerios, Intendencias y todos nos han dado gran información También realizamos campañas de concientización Siendo muy bien recibidas por toda nuestra comunidad Ahora, por ejemplo, podemos ver con buenos ojos que Nuestra provincia desecha 180 toneladas de basura al día al mundo Solamente nuestra provincia De las cuales el 50%, es decir, 90 toneladas, es basura orgánica Basura que constantemente desecha un olor nauseabundo a la atmósfera Les pregunto, ¿qué pasaría si toda esa basura que está ahí sin utilidad podría ser usada? Necesitaríamos algo que sea adaptable a uso familiar, que sea económico Y que permita obtener biogás Muy bien, seguramente ahora se preguntarán qué es un biodigestor Básicamente, el biodigestor es un sistema económico Que nos permite obtener biogás a partir de la descomposición de la basura orgánica Recalco en qué es un sistema económico Ya que, por ejemplo, en el ámbito rural Las personas lo pueden construir ellos mismos O su precio en el mercado Es rondaría aproximadamente los 190 dólares Lo cual, si nos ponemos a analizar todos los beneficios que nos brinda No nos parece un precio demasiado elevado Ahora bien, ¿cómo sucede el proceso para obtener biogás? Primero, se coloca la basura orgánica en el contenedor hermético A través de la pila de carga, que es lo que se puede observar arriba Luego, a partir de los 3 o 4 días Esta basura comienza a descomponerse y a producir biogás Que viaja a través de esa manguera hasta la garrafa Donde se almacena Y a partir de allí ya se puede utilizar tanto para cocinar como para calefaccionar También, con respecto a la basura que queda en el interior del contenedor Sale expulsada por la pila de descarga Y sirve como bioabono para las plantas O sea que tiene mucha utilidad para la zona rural Una proyección al futuro que tenemos con nuestro proyecto Es que este pueda, el biodigestor pueda generar energía eléctrica A través de una central térmica Sabemos que por 7 kilogramos de basura orgánica Que ingresan al contenedor Se producen un metro cúbico de biogás Esto es suficiente para abastecer las necesidades básicas De una familia de 4 o 5 personas Bueno, todo el proceso anteriormente nombrado Obviamente sabemos que se tiene que hacer Respetando la seguridad y normas correspondientes Y nuestras acciones no solamente se quedaron ahí Fuimos más allá Por ejemplo, gracias a nuestras investigaciones Descubrimos que el uso de pintura negra O el colocar agua dentro del biodigestor Acederá el proceso Pero lo más impactante Es el uso de nanopartículas de hierro Algo muy novedoso en toda América Latina Esto aceleraría el proceso de descomposición A un 300% Esto es pasar de 3 o 4 días de descomposición A incluso un día o menos Haciendo el sistema mucho más continuo Nuestros objetivos son Disminuir la contaminación Y generar biogás A través de la creación de estos biodigestores Para toda la provincia Y también Nuestro compromiso Es dar una mejor calidad de vida A las comunidades Y en especial a las personas Construyendo un mundo más sustentable Ahora yo les pregunto ¿Se imaginan un 2030 Donde la gente tenga una conciencia Y una educación ambiental óptima Y donde la gente También utilice Estas fuentes de energías renovables También podríamos tener El mundo que todos nos imaginamos Esto quiere decir Un mundo más limpio Para esto Presentamos este proyecto Para tratar de cuidar Toda nuestra casa común Que es el planeta Tierra Ya que sin él No podríamos existir El mundo sin nosotros sigue Nosotros sin el mundo no Yo soy Joaquín Yo soy Lucas Yo soy José Y esta es nuestra solución Para el futuro Gracias 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 Gracias